Presidente Petro saca la cara por el polémico orangután de la reforma a la salud. Varios congresistas advierten que la reforma le da de puerta a la corrupción. El presidente Gustavo Petro respondió a las críticas que estallaron luego de la aprobación de un orangután en la reforma a la salud. Desde diferentes sectores advierten que el artículo 70 a la reforma aprobado en la Cámara de Representantes este martes 28 de noviembre empeoraría el sistema de salud. ¿Les parece orangután que a las clínicas y hospitales se les pague rápido por sus servicios prestados, las y los quieren quebrados y el dinero público de la salud en jets privados y campos de golf? Dijo el presidente ante los cuestionamientos que suscitó el mencionado artículo. La representante Catherine Miranda alertó que el polémico artículo 70 otorga a la Ares la capacidad de pagar el 85% de las facturas sin controles previos y solo el 15% restante estaría sujeto a las auditorías, lo que mina la confianza ante posibles prácticas corruptas. La congresista Alianza Verde expresó su indignación porque esta medida abre las puertas a la corrupción y revive problemas pasados como el cártel de la hemofilia. La crítica se extendió con declaraciones del ex ministro de Salud Alejandro Gaviria. Sin informes de impacto fiscal, sin una reflexión seria sobre las consecuencias, la Cámara de Representantes está aprobando artículos que llevarán a la quiebra del sistema de salud. Una vergüenza y una tragedia para el país, advirtió. El presidente Landy, Bruce McMaster, compartió su frustración pues expresó que la aprobación de la reforma carece de análisis y responsabilidad y plantea incertidumbres y riesgos para los ciudadanos colombianos. También la senadora Cecilia López Montaño tituló este artículo de absurdo e irresponsable al advertir sobre el riesgo de quebrar el sistema de salud. Por su parte, la representante Katherine Fubinao engepatizó que el artículo 70 podría llevar al sistema de salud a enfrentar problemas similares a los del seguro social, con un gasto desbordado y falta de fondos antes de la vigencia fiscal. La congresista alertó sobre la inclusión del artículo 58 que asigna 20 nuevas funciones a la ADRES, poniendo en riesgo la capacidad del sistema para gestionar contrataciones y pagos. Además, expresó su preocupación por la ausencia de la bancada del Partido Belde en la discusión de los artículos más críticos. Fubinao aseguró que estos cambios podrían incentivar la malversación de recursos y el desbordamiento del gasto público, abriendo la puerta a prácticas corruptas. Además, criticó la falta de controles efectivos y cuestionó la capacidad de la ADRES para realizar auditorías. Aprobar esto es un acto de temeridad absoluta. Por otra parte, el representante del Pacto Histórico Alfredo Mondragón expresó una posición contraria. El 100% de los pagos a la EPS sí tendrán auditoría, y esa auditoría la harán las gestoras de salud. Número 18, el artículo 49. Además, el artículo 69 plantea la auditoría extra y aleatoria que hará el ADRES. La garantía de recursos a los prestadores de servicios de salud establecida por el artículo 70 no elimina esa auditoría. A pesar de la ausencia de los congresistas del Partido Verde y las críticas a los polémicos artículos 58 y 70, estos se aprobaron. La reforma a la salud ya lleva aprobados 93 artículos de 146 que tienen el articulado.